UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial. Elementos que componen los EVA. Usuarios, es decir, los estudiantes, quienes se constituyen en los principales actores en los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. Currículo, son los contenidos que sustentan los programas formativos, dependientes de las mallas de carreras o planes de estudio. Especialistas con diferentes perfiles, conformado por docentes tutores, asesores infopedagógicos, diseñador instruccional y administradores en tecnología educativa. Sistema de Gestión-Aprendizaje, constituido por el software que gestiona, entrega y controla los procesos formativos que se llevan a cabo en el entorno de enseñanza-aprendizaje a distancia. Aula Virtual, espacio en donde se desarrollan todas las actividades de formación académica. Somos una red de personas pensando en vos. Unida, Facultad de Educación a Distancia y Semi-Presencial.